La Universidad Autónoma de San Luis Potosí debería tener más espacios y que el gobierno, el Estado como tal y la Secretaría de Educación debería tener más espacios para poder absorber a todos aquellos que no tuvieron la suerte de poder quedarse en la Universidad Autónoma. Las universidades públicas, las universidades privadas en San Luis Potosí son caras. Debe de buscar el gobierno más alternativas junto con la universidad para que habran más alternativas para ello. Y si esto no se modifica pronto en San Luis Potosí vamos a tener un gran número de gente que va a optar por irse a la delincuencia.